Estamos en este octavo Festival de las Almas aquí en Jiquilpán, Pueblo Mágico y pues nos encontramos con esta maravilla, esta representación callejera de la danza de los viejitos que como bien sabemos, esta es una de las danzas precisamente más representativas de nuestro estado obviamente Michoacán y pues les cuento un poquito ya que sus antecedentes se remontan a la época prehispánica y se le relaciona con los bailes que formaban parte del ritual en honor al dios viejo o dios del fuego además esta danza es originaria del pueblo de Jaracuaro que está localizado en la zona del lago de Pátzcuaro cercano a otros puntos turísticos como la preciosa y bien conocida isla de Janitzio que también pues se llena de mucha tradición en estas fechas en honor a nuestros muertos a nuestros difuntos y todas nuestras hermosas tradiciones y pues en esta danza participan como podemos ver cuatro hombres solo que en estos momentos están tres nada más ellos están ataviados con el traje tradicional de la región purépecha y el cual se compone como están viendo en estas imágenes de pantalones y camisa de manta blanca que es cubierta por un colorido zarape o también conocido jorongo y pues calzan guaraches que además son muy típicos hasta de nuestro hermoso zaguayo con la suela de madera para hacer el ruido en su zapateado y acentuar mejor también este zapateado durante toda la danza estos danzantes llevan la cara cubierta como están viendo con estas máscaras que son hechas de madera o pasta de caña y representan el rostro de ancianos sonrientes para simular la cabellera de los viejitos están utilizando fibra de zacate en muchas de las versiones aquí solamente la están cubriendo con una manta nada más y las trencitas que tienen al lado si son de este zacate como les cuento aparte el atuendo se complementa con el sombrero adornado de listones multicolores que se les ve muy bonito es muy representativo también y pues no puede faltar su bastón de viejito esta peculiar y hermosa danza michoacana tiene además un toque humorístico para todos aquellos que no sabíamos pues los danzantes escenifican los achaques de la vejez mediante caídas, espasmos y un caminar encorvado todo el tiempo están haciendo este encorvado con el zapateado que créanme es bastante difícil y dolorido también y pues también les cuento que hacen alarde de una vitalidad juvenil que expresan con un intenso zapateado que acabamos de ver hace ratito esto es también al ritmo de la música el baile es guiado por una pareja conformada por el llamado Peripiti y la maringa esta última es la representación de una mujer ancianita de caballera gris y pues en el transcurso de esa escenificación de la danza participan además otros personajes conocidos como los feos cuya actuación en ese caso se centra en la burla y en el desdén hacia el baile de los cuatro viejitos entonces cada uno de ellos significa varias partes de la vida y como podemos ver siempre con toques humorísticos como estamos viendo aquí a nuestro lindo viejecito danzarín la verdad es que me encantan ahí lo tenemos la congregación hermanas de los pobres siervas del sagrado corazón iniciando con tan solo 12 jovencitas originarias de Zaguayo Michoacán él falleció un 31 de marzo de 1909 dejándonos esta congregación que se dedica a las misiones llevando la despensa y el dinero recaudado a países que en verdad lo necesitan la flor amarilla representa lo que es la tierra las velas con sus llamas significan la ascensión del muerto también significan luz que es el camino que emprende el alma para poder llegar al cielo el papel picado de colores representa la alegría de vivir el lienzo blanco y nuevo significa pureza en pocas palabras cielo el maíz es todo lo que es el año pasado el tapete se lo sacó mirarte mirarte me me Canto hablo sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Y con su joven tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo de vivo Me voy 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 o que no tiene una explicación lógica y es así como surgen las leyendas y los mitos del arraigo de estas creencias y también se convierten en tradiciones que posteriormente pasan de generación en generación. Como ya lo mencioné, este es el noveno piso, por lo tanto los muertos, las almas que llegaban al Mictlán tenían que sortear bastantes obstáculos y de hecho aquí está representado de este modo, tenían que ir sorteando los obstáculos que se les iban enfrentando en el camino para poder llegar hasta el momento en el lugar de la culebra y el lugar del viento y además frío de navajas. Además de este estaba la otra parte que era Tonatiui Chan o la Casa del Sol, donde llegaban quienes morían en la guerra y las madres que habían perdido la vida en labor de parto. Los hombres y mujeres tenían destinados un lugar específico al momento de su muerte, se creía que los guerreros muertos en combate o en sacrificio eran elegidos para acompañar al Sol desde su nacimiento por el oriente hasta el mediodía y las mujeres muertas en parto, quienes eran consideradas guerreras por la lucha que tuvieron para sostener al dar a luz, eran elegidas para acompañar al Sol desde el mediodía hasta el atardecer. Pero solo los hombres, al cabo de cuatro años de acompañar al astro rey en sus viajes diarios, se convertían en aves de rico plumaje para regresar así a la vida terrenal. Como ya lo había mencionado, ellos creían en la reencarnación. Y bueno, déjenme decirles que en lugar de los muertos comunes, aquellos que no morían en sacrificios o guerra llegaban al Mictlán y este es el noveno piso del inframo. En la cultura prehispánica creían en Mictlán, que significaba para los antiguos mexicanos en la región de los muertos. Era el sitio mitológico del más allá que consistía en nueve planos extendidos bajo la tierra y orientados hacia el norte. Allá iban todos los que fallecían de muerte natural. Quien moría tenía que cumplir toda una serie de pruebas en compañía de un perro que era incinerado junto con el cadáver de su amo, al que encontraba y reconocía en Is... y no, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Estamos aquí viendo tapetes que se hacen en este Festival de las Almas en Jiquilpan, Michoacán, todos ellos hermosos, todos ellos llevan una gran pues obra de arte, la verdad, las personas que lo hacen, de estar haciendo color por color, material por material, pero si ustedes quieren saber un poquito más acerca del significado o cómo empezaron a hacerse los tapetes, les platico que es una de las tradiciones mexicanas cuyo elemento principal es el color y que forman parte del arte popular efímero, son los tapetes de acerrín y flores que se elaboran en el piso como los estamos viendo el día de hoy aquí en Jiquilpan, Michoacán, además de esto en diferentes fiestas religiosas se utilizan y también para que pasen los santos y sacerdotes, este arte es una muestra más del sincretismo religioso y cultural que se da en México y en América Latina en donde el color tiene un lugar preponderante y es que como no hacerlos coloridos, como no hacernos con alusiones de calaveras, de catrines, de muerte y demás, si es lo que estamos celebrando porque como ustedes saben en México se festeja hasta la muerte. Les platico también que su origen tiene dos fuentes culturales que es la prehispánica y la española, de la primera se dice que los señores y sacerdotes de la teocracia utilizaban alfombras de flores de pino y de plumas de aves preciosas como quetzal, guacamaya y colibrí para pasar, eso se hacía entonces desde tiempos antiguos, anteriormente como les digo con estos elementos mucho más complicados de encontrar, ahora se hacen con acerrín, con sal, con diamantina, con flores también que igual son de manera impresionante, muy bonitos, además de esto le comento que en tanto la segunda estuvo y está relacionada con la religión cristiana, este es el segundo significado que se le ha dado a los tapetes y se remonta a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando la gente extendió a su paso a los montos y palmas, fue a partir del siglo XVI que se transformó y se empezó a poner en el suelo el ramaje de plantas olorosas como romero, espliego y pétalos de rosas que iniciaba y terminaba en arcos de flores al paso de la procesión del Corpus Christi, Semana Santa o para festejar algún santo de un barrio como por ejemplo el del Señor de la Misericordia el 3 de Septiembre o también el 2 de Febrero en la Candelaria además les platico que ahora esto se ha dado alusión, en Michoacán se ha hecho en diferentes lugares en diferentes pueblos mágicos, todos ellos hermosos, ahora se está haciendo aquí en Jiquilpan, Michoacán es una manera de también poder apreciar cada una de las tradiciones del color que se llevan en nuestro país y sobre todo en nuestro estado Michoacán, que está muy latente la tradición del día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!